Hoy más que nunca es importante que estos espacios de encuentro se conviertan también en espacios de reflexión, de conciencia, de comunicación, donde podamos compartir algo que sea un poco más allá del desmadre, algo que nos nutra como personas, que nos ayude a generar creatividad, conciencia, unión, trascendencia. ¡Vamos más allá, banda! ¡Vamos más allá! 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 Hubo un tiempo de 3-5-1-D, hubo un tiempo de caballeros, hubo un tiempo de gente elegante. Hubo un tiempo de caballeros, hubo un tiempo de caballeros, hubo un tiempo de gente elegante. Hubo un tiempo de caballeros, hubo un tiempo de gente elegante. Hubo un tiempo de rituales, hubo un tiempo de conquistar sangre. Hubo un tiempo de caballeros, hubo un tiempo de caballeros, hubo un tiempo de gente elegante. Hubo un tiempo de caballeros, hubo un tiempo de caballeros, hubo un tiempo de caballeros. ¡Arriba! 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 ¡Suscríbete al canal!